Seguro que a ti también te da mucha pena tirar este tipo de botes, pues eso es lo que me pasa. Tengo pena, pena de tirar botes y no reciclar, así que vamos a reciclar este botecito de Colacao. Por cierto, bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Vamos a empezar decorando la tapadera del bote, para ello vamos a utilizar porcelana fría. Voy a utilizar este molde que tiene unos mandalas circulares muy bonitos. Pongo un poquito de harina de arroz y la distribuyo con un pincel o una brocha. Voy a quitar el sobrante. Esto lo hago para que la porcelana no se pegue en el molde. También podéis utilizar polvo de talco. La aplicáis un poquito y de esta manera no se pega la porcelana fría ni ninguna de las pastas que utilicéis al molde. Voy a hacer una bolita, la voy a aplastar un poco y ahora la coloco sobre el molde para que se vaya marcando todo el relieve del mandala. Una vez hecha la bolita aplastada más o menos al tamaño que tiene el molde, voy aplicando presión con los dedos para que se marque muy bien. Vamos aplicando presión y cuando comprobemos que ya está todo recto, digamos la parte de atrás, la vamos a sacar del molde. Podemos también utilizar un rodillo para apretarlo, una botella, algo redondo. Pero bueno, en esta ocasión la he hecho con los dedos. ¿Veis? Ha quedado muy finito, muy finito y un tamaño perfecto para lo que es la tapa del bote. Voy a pegarla con cola blanca. Con una espátula de silicona voy a extender la cola blanca para que quede toda la tapadera cubierta. Podéis utilizar también un pincel. Y una vez aplicada la cola, coloco la porcelana fría encima y voy ajustándola con los dedos. Sobre todo los bordes los voy, digamos, sellando para que quede recto. Asegúrate de que no quede ninguna burbujita de aire por debajo de la porcelana. Para el siguiente paso no tenemos que esperar a que la porcelana se seque. Si queréis hacerlo podéis esperar, pero no hace falta. Aplicamos una capa de gesso o imprimación. Vamos a pintar la porcelana fría y los bordes de la tapa. Además de gesso podemos utilizar imprimación todoterreno o gesso casero. Lo que tengáis. Vamos a pintar la tapa y el bote. Como ya os he explicado en muchos vídeos, utilizamos la capa de gesso o imprimación porque estas son superficies, en este caso el plástico es una superficie muy porosa, brillante. Esta superficie tiene poco agarre, con lo que aplicando esta capa de gesso proporcionamos una capa donde la pintura, el pegamento o lo que pongamos va a agarrar perfectamente. Bueno, pues como os he dicho, pintamos la tapa y el bote con imprimación y lo dejamos secar. Una vez seca la imprimación, voy a pintar la tapadera con pintura a la tiza de color azul. Como este azul no lo tengo en acrílico, por eso he elegido pintura a la tiza. Pero como tenemos una base de imprimación, podéis poner también pintura acrílica. Al cuerpo del bote le voy a aplicar una capa o dos de pintura acrílica en color vainilla. Posiblemente sean dos capas porque esta pintura es muy clarita y no cubre mucho. Así que pintamos el cuerpo del bote de un color claro. Como siempre os digo, los colores son opcionales, dependiendo del material que tú tengas. Puedes elegir este color vainilla, un blanco, un beige más oscurito. Eso ya lo dejo a tu elección. Y como podéis apreciar, estoy utilizando pintura acrílica. Ya que, como he dicho antes, tenemos una base de gesso o imprimación sobre la cual podemos aplicar cualquier tipo de pintura. Bueno, pintamos todo el bote y lo vamos a dejar secar. A continuación voy a aplicar con el dedo esta pintura dorada. Esta es una especie de pátina o crema que se aplica muy fácilmente con el dedo. Pero si no tenéis este producto, podéis hacer con pintura dorada la técnica del pincel seco. Que consiste en mojar el pincel, muy, muy, muy poquita pintura. Descargamos el pincel y vamos dando toques suavecitos sin apretar el pincel. Una vez seca la pintura, vamos a cubrir todo el borde de la tapadera con esta cuerda y la vamos a pegar con silicona caliente. De esta forma, también vamos a tapar la rebaba de la porcelana fría. Al llegar al extremo, cortamos y rematamos con un poquito de silicona. Para decorar el bote, vamos a utilizar esta servilleta de la cual quitaremos las dos capas blancas de detrás y nos quedaremos con la capa decorada. Con un pincel con depósito de agua, voy a ir recortando la servilleta. Como veis, voy humedeciendo la zona por donde quiero recortar justo en el borde de la flor. Voy a ir separando cada uno de los ramos de flores. También voy a quitar lo máximo posible de servilleta blanca. Vamos a acercarnos al contorno de la flor. Vamos a continuar con el decoupage. Coloco la servilleta en su sitio y ahora con un pincel ancho y plano voy a ir aplicando el pegamento para decoupage por encima de la servilleta. Muy suave, sin apretar. Con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. El otro día me preguntaba a una chica por un grupo que por qué se le rompía siempre la servilleta cuando hacía decoupage y le pregunté si apretaba mucho el pincel y me dijo que sí, que un poco. Así que ya sabéis, si tenéis el problema que solo se rompe la servilleta acordaros que hay que dar muy suave porque si no, con el pegamento húmedo la servilleta es muy frágil y os la lleváis por delante. Bueno, de esta forma vamos a pegar uno de los ramos de flores. Ahora vamos a dar la vuelta y con mucho cuidado vamos a pegar otro. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando dais la vuelta a una pieza es no apoyarla sobre la mesa ya que en este caso el ramo que ya hemos pegado está todavía húmedo. Entonces si lo apoyamos sobre la mesa se nos va a romper. Tenéis dos opciones. Una, coger el bote con mucho cuidadito sin tocar la parte que ya tiene decoupage o otra opción es esperar a que se os seque la flor que habéis pegado podéis acelerar el secado con una pistola de calor o con un secador. De esta forma ya os aseguráis de que la pieza no se va a estropear. Y un truquito, si alguna vez con el decoupage fresco se os mueve o se os rompe la servilleta podéis eliminarla con una toallita húmeda de bebé. Sale la servilleta y el pegamento para decoupage. Y la pieza se queda limpia para volver a colocar otra servilleta y hacer vuestro trabajo. Yo sé que me enrollo mucho pero seguramente los truquitos que os digo alguna vez os puede sacar de un apuro. Para el siguiente paso vamos a necesitar un craquelador de dos componentes. Este craquelador va a hacer un efecto de cristal craquelado. Así es que vamos a aplicar primero el primer componente el número uno del craquelador y lo vamos a dejar secar. Yo suelo dejar el trabajo un par de horas en la terraza al aire para que se seque. Una vez seco el bote vamos a aplicar ¿veis? el número dos del producto. Lo movemos muy bien y aplicamos una segunda capa ya con el producto número dos. Una vez que hayamos pintado todo el bote con el producto número dos lo volvemos a dejar que seque al aire para que craquele. Ya he secado el craquelador. Ahora voy a poner un poquito de agua sobre pintura acrílica para hacerla más líquida y la voy a mover con el pincel porque no quiero que esté muy espesa. Ahora con esta pintura voy dando pequeños toques en las zonas donde quiero que se vea el craquelado. Esta pintura lo que hace es penetrar en las dietas que han quedado formadas con el craquelador. Ahora voy a acercar la cámara para que podáis ver cómo ha entrado la pintura sobre las grietas. La técnica es muy sencilla. Aplicamos pintura a poquito a poquito y no en superficies muy grandes y a continuación la retiramos con una toallita húmeda una toallita de bebé. Dependiendo de la intensidad que quieras en el bote quitas más pintura o menos. De esta forma vamos a ir marcando toda la zona que está en color beige donde están las flores no lo voy a hacer. La zona beige para que el craquelado se quede más evidente. Al hacer esto con un tono ocre el color de fondo del bote se va a oscurecer. Una vez seca la pintura del craquelado voy a barnizar el bote. Aplicaremos una capa de barniz. No sé si se puede apreciar en cámara el craquelado yo creo que sí que podéis verlo que ha quedado precioso como si hubiéramos puesto una capa de cáscara de huevo debajo del decupar. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonita la tapa a mí me recuerda a un botecito estilo árabe con estos colores y el y el craquelado fijaros que maravilla como ha quedado aquí sí que se aprecia bien como ha quedado el craquelado de bonito. Bueno espero que os haya gustado como siempre dejadme un comentario darle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos